Hola, acá estoy yo de nuevo y bueno, voy a comenzar leyendo, fíjense, a ver, vamos a ordenar esta clase me gusta siempre leer, digamos, el relato desde aquellos que lo supieron relatar y el que mejor lógicamente nos presenta el mito es precisamente Sófocles entonces voy a tomar, Sófocles escribió sobre Edipo dos obras una que es el Edipo Tirano, que ya les voy a explicar después lo de Tirano y una Edipo en Colón, que es la última parte de la vida de Ed Edipo Tirano comienza realmente lo que nosotros llamamos in media res es decir, en la mitad de la situación, ¿verdad? no comienza cuando él es niñito ni nada comienza ya el rey de Tebas casado con Yocasta y habiendo tenido cuatro hijos con Yocasta ¿Yocasta quién es? Es su madre sucede una peste en Grecia hay un problema serísimo a las puertas de Tebas y entonces el pueblo le solicita a Edipo que tome cartas en el asunto entonces Edipo se presta, la gente está muriendo, hay muchísimos problemas la gente le pide, por favor, y sobre todo a los sacerdotes le piden a Edipo que tome cartas en el asunto y entonces Edipo aparece a las puertas de palacio y habla lo que les voy a leer es nada más lo que él dice y lo que le dice un poco el sacerdote el texto dice lo siguiente bueno, las acotaciones para que nos ubiquemos entonces imagínense, ante el palacio de Edipo en Tebas ahí estamos, una multitud de jóvenes y ancianos acuden como suplicantes llevan ramos de olivo y cintas blancas en las manos al frente, al abrirse la puerta avanza el sacerdote de Zeus Edipo, solemne y regio sale a su encuentro dicho sea de paso también vamos a tener que ver qué es lo que es el teatro y qué es lo que significa simbólicamente metafóricamente el teatro en Grecia les voy a mandar también de paso algunos diseños de los teatros para que veamos por qué el teatro griego tenía la capacidad arquitectónica como para colaborar con la significación de lo que se dice ahí bien, Edipo aparece y dice lo siguiente hijos míos nueva estirpe del antiguo Cadmo ¿por qué acudís ahora a mí con esas actitudes armados con coronas y ramos de suplicantes? la ciudad entera está llena de humaredas y a la vez de suplicas de salvación y de lamentos pues considero justo escucharlo no de otros mensajeros sino de vosotros mismos hijos aquí he venido en persona yo a quien todos llaman el ilustre Edipo así que anciano dime tú ya que pareces adecuado para hablar en nombre de estos ¿por qué motivo estáis aquí? ¿por temor o por deseo? piensa que estoy dispuesto a socorreros en todo piensa que estoy dispuesto a socorreros en todo duro de conmover sería si yo no me compadeciera en esta situación ahí como ven él se ha presentado de la siguiente manera en primer lugar se dirige a su pueblo y les dice estirpe del antiguo Cadmo Cadmo un personaje mitológico antiquísimo de los primeros personajes por lo tanto vamos a ver después quién es Cadmo que ya lo van a escuchar en cuanto les cuente la historia después habla de cómo están todos ellos frente a él ¿verdad? y es muy interesante esto de que considero justo escucharlos de vosotros mismos es decir el griego tiene tuvo siempre la característica y esa es una de las características que va a conformar después lo que es la democracia griega del siglo V la participación del pueblo ¿verdad? en relación a sus gobernantes y es interesante que si yo he venido en persona yo él va a utilizar mucho este yo porque él es realmente un personaje que entiende que él es el centro en todo esto a quien todos llaman el ilustre Edipo o sea él ya sabe perfectamente bien sabe quién es y sabe cómo lo valora la comunidad bueno se refiere entonces al anciano que es el sacerdote anciano que está ahí delante y le pide que le cuente qué es lo que pasa el sacerdote lo que dice a ver si no es muy larguito pero le voy a leer nada más que la primera parte y y después ya me voy a retrotar a otras cosas el sacerdote dice sí Edipo soberano de esta nuestra tierra ya ves la edad de quienes acudimos a tus altares los unos aún sin mucha fuerza para alzar el vuelo o sea los pequeñuelos ¿no? los chicos los otros apesadumbrados por la vejez los sacerdotes los soy yo de Zeus o sea él era sacerdote de Zeus y estos están elegidos entre los jóvenes el resto de la población coronado de ramos de olivo se sienten las plazas junto a los dos templos de Atenea y sobre el polvo profético del río Ismeno porque la ciudad como tú mismo observas sufre ya terrible tormenta y no logra alzar su cabeza del abismo en medio de la sangrienta tempestad y se va muriendo en los frutos cosechados de la tierra y se va muriendo en los rebaños de sus pastos y en los partos sin hijos de las mujeres y un dios incendiario asalta e invade la ciudad la peste odiosísima que va dejando vacía la casa de Cadmo mientras el negro Hades se colma de gemidos y lamentos volvemos a ver acá que repite la palabra Cadmo el nombre de Cadmo y habla del río Ismeno y de lo profético de ese río y habla de Hades entonces de cada una de esas palabras que van surgiendo yo les voy a ir diciendo la la etimología o el significado ¿verdad? muy bien sí antes que nada les voy a decir que la palabra Edipo en griego el nombre de Edipo es oidipus y significa pies hinchados y su propia historia o sea la historia del personaje explica la etimología del mismo remite al verbo oidein que significa hinchar y puspodos que significa de donde viene podología etcétera que significa pie antes de enviarlo a su abandono en el monte Citerón esto nos lo está contando García Gual sus padres le taladraron los pies al niño acaso para que su sangre atrajera a las fieras en versiones tardías y en estampas medievales el niño aparece colgado de un árbol por un pie pies hinchados es un nombre raro para un héroe griego como ya se observó muy bien según Nielsen dice lo siguiente más que un nombre de un personaje épico parece el de una figura del cuento popular un típico folk tale en los que el protagonista tiene un nombre que alude a un rasgo que lo caracteriza como Blancanieves o Pulgarcito de ahí que este autor Nielsen deduce que viene del folclore que ha sufrido luego algunos añadidos y ha pasado a la épica enlazando con una gesta de los hermanos enemigos hijos de Edipo en el mito y el asedio de Tebas bien o sea que vamos a tener en cuenta eso no es cierto el de los pies hinchados y vamos a revisar esto cuando veamos la relación de Edipo con el folclore y bien llegó la hora de que les cuente cuál es la narrativa mítica al principio lo voy a empezar a leer como si fuera del diccionario porque tiene muchos nombres para no ir saliendo a omé de la historia un pequeño triángulo de geografía griega basta para orientarnos en la lectura de esta tragedia Tebas Peloponeso Corinto después vamos a ver en el mapa dónde están ubicados y por qué son tan importantes estos tres lugares fíjense un triángulo Tebas el Peloponeso y Corinto comienza así Layo es rey de Tebas la capital de Beosia Layo es rey de Tebas la capital de Beosia destronado violentamente se dirige a la corte de Pelopé rey en la península que de él recibe el nombre fíjense primero habíamos hablado de Tebas ¿verdad? y entonces ahí lo ubicamos a Layo en el primero de estos nombres luego hablamos de Pelope y entonces ahí utilizamos el segundo de los nombres de este triángulo geográfico Pelope le da el nombre al Peloponeso ¿qué es lo que significa Peloponeso? Nesos en griego es la isla y Peloponeso significa la isla de Pelope en realidad es simplemente porque en un lugarcito muy importante de esa isla del Peloponeso ¿no es cierto? Pelope va a desarrollar toda una historia mítica que es muy interesante y muy importante y que tiene mucho que ver precisamente con Edipo allí en el Peloponeso a donde se ha dirigido Layo rodeado de las más finas atenciones por parte del rey y encargado de la educación de su hijo Crisipo arrebatado de una pasión nefasta Layo rapta al joven y se lo lleva huyendo en una carroza el padre no pudiendo retenerlos le echa una maldición Layo que jamás tenga un hijo o que si lo tienes sea el asesino de su padre acá comienza fíjense aunque no parezca la terrorífica tragedia de Edipo y su fatalidad Layo sale de Tebas por una serie de razones que después también vamos a ver sale de Tebas se dirige al Peloponeso y se instala en el palacio de Pelope se enamora del hijo de Pelope llamado Crisipo y claro el joven no 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 quiere recibir ningún tipo de relación de parte de Layo ¿verdad? parece según algunas versiones que se suicida pero de todas maneras Pelope viendo la situación de su hijo lo maldice a Layo y es lo que le dice fíjense que es la primera de las de las partes de las que se compone el oráculo después de Delfos y eso es importante cuando veamos cuando Edipo va al oráculo la primera parte es que no tengas nunca hijos pero si los tienes que ese hijo sea el asesino de su propio padre muy bien esta es la originalidad de todos los males andando los años Layo recupera el trono de Tebas y se casa con una señora llamada Yocasta un día preocupado con el fatídico vaticinio de Pelope consulta a Apolo Apolo es la divinidad del oráculo de Delfos consulta entonces a Apolo si tendrá algún hijo y cuál fue la respuesta Labdaco perdón Layo hijo de Labdaco un hijo si te daré pero está decretado que perezcas tú a manos de él y añadió la razón del oráculo según según unas digamos unas investigaciones que hicieron que se hicieron en estudios posteriores no es cierto Eurípides que es otro de los dramaturgos agrega lo siguiente una vez que Apolo le ha dicho que si va a tener un hijo pero que este hijo va a ser el asesino de su padre tal cual había sido la maldición de Pelope Eurípides dice que el oráculo habría agregado porque así lo ha decretado Zeus el cronida o sea Zeus el hijo de Cronos ¿por qué? porque Zeus leyó las terribles maldiciones de Pelope y entonces evidentemente no puede sustraerse a eso él fue o sea dice el oráculo él fue quien pidió para ti tales castigos siguiendo la narrativa Layo y Yocasta tienen un hijo y para eludir esta desgracia digamos para eludir la la posible desgracia de la muerte de Layo por parte del hijo y el posterior o la posterior unión con Yocasta ¿no es cierto? entonces Layo decide matar a a su hijo o por lo menos hacerlo desaparecer hay unas versiones que dicen que Layo lo decide solo y cuando Yocasta tiene el hijo él con algunas artimañas lo saca de palacio otros dicen que otras versiones dicen que la propia Yocasta entrega a su hijo para que no suceda esto bien la decisión de hacer desaparecer el hijo es una decisión muy difícil de tomar porque el matarlo implica derramamiento de sangre obviamente y el derramamiento de sangre es castigado indefectiblemente por la divinidad y cae sobre la persona que derrama la sangre ¿verdad? todo el peso del castigo de la divinidad entonces lo que hay que hacer es dejar que la desaparición suceda pero suceda lejos de la propia persona que lo quiere hacer desaparecer entonces Layo lo que hace es llamar a una persona allegada a su palacio y le entrega a su hijo y ahí García Gual hace una mención que lo dicen algunas versiones otras no y que es el propio Layo el que perfora los talones del chiquito otras versiones dicen que no que la persona esta encargada de llevarlo de llevárselo es el quien lo hace de todas maneras sucede así de esa forma es decir este personaje que aparece como muy allegado a Layo es en realidad un pastor que está a las órdenes de él y que cumple diferentes funciones no solamente es pastora posteriori verdad muy bien lo lleva a donde lo lleva lo lleva al monte Citerón que es un monte cercano en donde lo puede dejar y el chiquito imagínense un bebé recién nacido que se la rebusque sobre todo porque ahí están todas fieras salvajes que se van a hacer cargo del niño esto sucede en muchos en muchos mitos si ustedes se ponen a pensar después podemos reconstruir algunos otros mitos y pasa exactamente lo mismo verdad bien entonces ¿qué pasa? este este pastor lo lleva y ahí lo deja atado a un árbol lo deja atado de qué forma lo deja atado perforándole los tendones esto va a hacer que cuando el niño crezca no pueda caminar normalmente verdad y lo que le da el origen al nombrecito que le van a poner el de los pies hinchados entonces eh otros dicen que eh no lo dejan no lo abandona ahí de esa forma sino que es la versión que va a tomar Sófocres eh que pasa por ahí un pastor que iba hacia Corinto y este pastor pregunta qué sucede con el niño entonces dice bueno lo tengo que dejar etc me mandan a que lo deje y entonces el pastor dice ¿por qué no me lo das? ¿por qué no me lo das? porque fíjate vos que eh los reyes de Corinto Pólivo y Merope no pueden tener hijos y van a estar contentísimos de que esto que parece un milagro ¿verdad? de que aparezca un niño en un bosque puede ser un milagro de la divinidad ¿no es cierto? le va a venir muy bien como para decidirlo a aceptar el niño y el pastor de Corinto se lleva al niño y este niño crece entonces aceptado por Pólivo y Merope reyes de Corinto eh crece en esa ciudad como el príncipe de Corinto crecer como príncipe de Corinto tiene eh su importancia ¿por qué? porque lo educan de una forma muy especial es decir Edipo va a ser educado realmente como rey para ser el futuro rey de Corinto ¿verdad? esto significa que eh va a tener una educación muy particular transcurrido el tiempo eh bueno hay que decir que cada una de las ciudades eh tiene una un sistema educativo digamos especial y él es muy educado él él está muy bien educado en toda la cuestión de lo que fueran las armas la defensa etc estando practicando digamos espada eh esgrima de su tiempo eh uno de sus compañeros atina a decirle que no tenga tanta soberbia real porque en realidad él no es hijo de los reyes muy bien esto queda en la mente de Edipo y lo consulta con sus padres claro sorprendido polio y mero no es cierto lo único atinan a decirle bueno no sabemos de dónde sale esto pero de todas maneras ¿por qué no lo vas a consultar con el oráculo para que el oráculo te diga realmente la verdad para que no tengas dudas de tu origen Edipo entonces sale de Corinto y emprende el camino hacia el norte hacia el oráculo bien después de mucho andar Edipo llega a Delfos y a Apolo aquel Apolo que había hablado con Layo ¿no es cierto? le dice lo siguiente Edipo ¿qué es lo que va a hacer? va a preguntar esa pregunta que nos hacemos siempre por favor ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién es Edipo? y el oráculo le dice como dice el oráculo siempre un casi enigma matarás a tu padre te casarás con tu madre imagínense el joven acepta esto porque lo dice el oráculo y entonces lo primero que dice es muy bien no puedo volver a Corinto me voy ¿y a dónde me voy? y bueno a una ciudad importante porque no se iba a ir a un pueblito entonces Edipo comienza va bajando hacia Corinto y en la encrucijada que une que une Delfos y Corinto ve una flecha que dice Tebas muy bien en lugar de seguir su viaje hacia el sur hacia Corinto tuerce tuerce el camino y utilizo la palabra tuerce porque en este mito todo es como torcido eso de que todo está torcido todo está semi equivocado radica precisamente uno de los pilares de este mito y se dirige a Tebas al llegar al salir de la encrucijada se encuentra con un carro real en donde viene un señor importante con su séquito y que intenta pasar en estos caminos estrechos antes que Edipo Edipo es príncipe príncipe soberbio y entonces va a intentar pasar primero el que viene en el carro desde Tebas es precisamente el rey y lógicamente el rey Edipo es el príncipe por lo tanto quien tiene que pasar primero es el rey pero este edipo no lo sabe en realidad no sabe que es el rey no sabe que es el rey sabe que es una persona importante pero él se supone más importante por lo tanto intenta pasar y lo mata a Layo y mata a varios de su séquito solamente logra zafar una de las personas que estaban con Layo y que vuelve a avisar a Tebas que el rey ha muerto mientras Edipo por sobre encima de los cadáveres sigue su camino hacia Tebas y acá tenemos que hablar de algo que es importante y que es el tema del tiempo cuando nosotros narramos los mitos siempre nos estamos refiriendo a un tiempo mítico un tiempo que no es el tiempo cronológico al pautado dividido sistemático al cual estamos acostumbrados es decir minutos horas días etcétera meses no hablamos de tiempo y entonces así como este personaje que no es muerto perdón que no es muerto en la en la encrucijada llega en un determinado tiempo a Tebas y avisa a Edipo le lleva su tiempo ¿por qué les digo esto? porque cuando Edipo llega a las puertas de Tebas en Tebas ya ha sucedido desde el punto de vista político lo siguiente ante el aviso de que de que ha muerto el ayun inmediatamente alguien tiene que asumir la autoridad el poder ¿verdad? bien el lugar de la digamos la autoridad la asume su esposa Yocasta pero el poder de gobernar solamente puede estar en manos de un hombre por lo tanto Yocasta tiene la autoridad evidentemente pero no tiene el poder y entonces a Yocasta hay que casarla rápido para que alguien asuma la autoridad y el poder bien ¿qué sucede en las puertas de Tebas? ¿y por qué Layo se había ido? a las puertas de Tebas había aparecido hace un tiempo un personaje muy interesante y que es la Esfinge la Esfinge es un monstruo del cual ya vamos a hablar después que se alimenta se autoalimenta de seres humanos de la ignorancia del ser humano de una forma despótica de una forma cruel ¿cómo lo hace? dice enigmas va diciendo enigmas el enigma no es cierto es pequeñito discurso ¿verdad? muy trabado que tiene en sí una verdad que tiene que ser desentrañada y va diciendo a las personas que se presentan a la salida de Tebas para poder salir de Tebas un enigma y el que no lo logra desentrañar entonces muere muere a manos de la Esfinge y van muriendo todos los personajes importantes y los no importantes de Tebas y llega un momento en que el ayo desesperado sale de Tebas al oráculo para preguntarle a ver ¿qué puede hacer para para que pero acabar con la Esfinge ¿verdad? y es ahí donde lo ha encontrado Edipo y lo ha matado bien Edipo se enfrenta entonces a la Esfinge la Esfinge evidentemente no va a dejar entrar a este sujeto a Tebas así porque sí y le pregunta el enigma ¿verdad? un día les voy a leer todo acerca de este enigma y todo lo que significan las partes del discurso enigmático pero se los digo ahora muy simplécito para continuar ella le pregunta ¿quién es el ser que al principio de su existencia tiene cuatro patas a la mitad de su existencia tiene dos y al final tiene tres Edipo le dice el hombre o sea el ser humano después vamos a hablar sobre esto muy bien como esa es la verdad que entraña el enigma la Esfinge se autodestruye porque es su razón de ser el enigma es la razón de ser de la Esfinge por lo tanto al disolverse la enigma se disuelve ella y Edipo entra a Tebas y se encuentra con esa situación aquel que logre liberarlos de la de la Esfinge tiene derecho a asumir el poder casándose con Yocasta y bueno Edipo acepta fíjense que es un príncipe educado como príncipe o sea sabe muy bien moverse en ese lugar por lo tanto se casa con Yocasta con quien se está casando con su madre obviamente y está asumiendo el lugar del padre bien transcurre el tiempo Edipo ha logrado beneficiar a Tebas dicen las malas lenguas que fue un soberano muy importante y pasan muchos años y tienen cuatro hijos estos cuatro hijos van a aparecer después Antígona Ismene Eteocles y Polinices dos chicas dos muchachos van a ir apareciendo después en el transcurso del resto de la narrativa y nosotros a la que más conocemos por supuesto es Antígona Sófocles también escribe una Antígona muy importante pero no como digamos como continuación literaria no la escribe incluso creo que hasta es un poco antes de Edipo Rey y bien pasan los años y de pronto se sucede o se suscita en Tebas una peste tremenda que parece ser que históricamente coincidió con una gran peste que hubo en el norte de Europa y que realmente provocó muchos problemas en las poblaciones eso es histórico ¿no? y entonces claro de pronto empieza a morir la gente empieza a haber despoblamiento si se puede decir la palabra y el pueblo de Tebas recurre a su rey acá es donde vamos a empezar a hablar de la palabra tirano y acá es donde comienza la obra de Sófocles entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una pausa un poquito más larga hasta la próxima clase interrumpo aquí la historia precisamente cuando comenzamos el texto de Sófocles así como les leí ¿verdad? y bueno creo que ya hemos visto bastante hoy un poquito charlada en la clase pero de todas maneras para hacer la primera clase creo que podemos ir revisando yo voy a revisar todo lo que les he dicho y durante la semana que viene después de la clase les les voy a a mandar si ustedes me mandan los mails y si no de todas maneras se los mando por Whatsapp los nombres los nombres los títulos de los libros etc y de paso díganme si tienen el edipo rey de Sófocles ¿está? bueno espero que no se den aburrido mucho y vamos a tener que aguantarnos así de esta forma a lo mejor modificamos un poco el escenario y y bueno vamos viendo cómo sucede esto de las clases virtuales en un momento en que no pueden ser clases presenciales chicas Carlos realmente ha sido un gusto y espero que nos sigamos encontrando de esta forma chau hasta luego chau chau